Comenzó con una protesta estudiantil con una demanda muy clara. Se pedía abolir las cuotas en los empleos del servicio público que reservan un tercio de estos a los familiares de los veteranos de la guerra de independencia de Bangladesh con Pakistán en 1971. Sin embargo, la oposición se unió y la protesta pronto se convirtió en algo generalizado contra el gobierno. Las protestas se volvieron violentas y la policía comenzó a usar munición real. En total, unas 10.000 personas han sido detenidas en las últimas dos semanas. Después de que los manifestantes incendiasen varios edificios públicos, la protesta de hoy se planteaba como un órdago, o todo o nada. Finalmente, el ejército se posicionó con los manifestantes y Sheikh Hassina, la primera ministra, ha huido, poniendo fin a más de 15 años de mandatos. Se cree que el ISI, los servicios de inteligencia de Pakistán, pueden estar detrás del alboroto o al menos haber prestado apoyo a las protestas para desestabilizar Bangladesh. Sea como sea, este es un duro golpe para uno de los países más pobres de Asia. Bueno, pues veamos algunas de las reacciones en redes sociales. Aria Militar escribió, Urgente, Parlamento de Bangladesh es invadido y tomado por manifestantes desarmados que lograron derrocar la dictadura de la primera ministra Sheikh Hassina, poniendo fin a un gobierno dictatorial de más de 15 años. No fue un golpe de estado, fue el fin de la dictadura. Anand Ranganathan escribió, El Parlamento de Bangladesh ahora mismo, 50 años después de que ayudamos al jeque Mujibur Rahman a luchar contra los yihadistas, ayudamos a su hija a escapar de ellos. UHN Plus escribió, Última hora, manifestantes en Bangladesh han derribado la estatua del jeque Mujibur Rahman, el padre fundador del país y padre de la recientemente derrocada primera ministra Sheikh Hassina. Liliana Franco escribió, Lo último, acaba de caer la dictadura social comunista de Bangladesh después de 15 años, tras de varias semanas de masivas protestas, donde la participación de los valientes estudiantes fue definitiva. Emanuel Rincón, un venezolano, escribió, Manifestantes en Bangladesh han derribado la estatua del jeque Mujibur Rahman, padre de la recientemente derrocada primera ministra socialista Sheikh Hassina. Nosotros ya derribamos las estatuas, nos falta terminar el trabajo. Eric escribió, Bangladesh, el poder pertenece al pueblo, esto es masivo y rotundo. UHN Plus escribió, Histórico, tras 15 años en el poder, Sheikh Hassina ha huido de Bangladesh en helicóptero, poniendo fin a su régimen. Carlos Felipe Mejía escribió, Después de varias semanas de protesta, ha caído la dictadura socialista que llevaba 15 años en Bangladesh. Vamos Venezuela, si se puede. Rahul Ha escribió, Vimos el mismo incidente sucediendo en Pakistán, en las Maldivas, en Sri Lanka, y ahora estamos viendo la toma de Dhaka. 5 de agosto de 2024, en Bangladesh, donde Sheikh Hassina no le quedaba otra opción que escapar de la ira de los musulmanes radicales e islamistas. El usuario pagano de la India escribió, Esto también sucederá en la India si nuestros izquierdistas siguen apoyando a los islamistas. Sumay Day opinó, Los hindúes deben estar unidos, por favor, oren por Bangladesh, por favor, oren por los hindúes en Bangladesh. Y es que al parecer los musulmanes en Bangladesh son un tanto extremistas hacia los hindúes. Karina Michelin escribió, El pueblo de Bangladesh se levanta contra el régimen. La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hassina, renunció y huyó a la India en un helicóptero militar, al igual que los funcionarios del alto comisionado de justicia. Mientras que más de 1.500 manifestantes irrumpían en su residencia oficial. Esto se produce después de la muerte de casi 300 personas durante protestas que han durado semanas. Al menos 95 personas, entre ellas al menos 14 policías, perdieron la vida en enfrentamientos en la capital el domingo 4 de agosto, según informes de la prensa local, mientras que cientos de personas más resultaron heridas. Esta es la peor crisis de los 15 años de mandato de Hassina, un gobierno cada vez más autoritario. Los manifestantes instaron a un movimiento para no cooperar más con el Estado a partir del domingo. Esto incluía el impago de impuestos y facturas de servicios públicos, huelgas de empleados gubernamentales y la interrupción de los pagos de remesas al extranjero a través de bancos. Hassina es la hija mayor del líder fundador del país, el jeque Mujibur Rahman, un socialista. Hassina fue elegida por primera vez al poder en 1996. Luego perdió las elecciones de 2001 ante el Partido Nacionalista de Bangladesh, liderado por Khaled Asiya, viuda de un expresidente bangladesí, para finalmente recuperar el poder en 2009 y desde entonces no lo ha abandonado. El éxito económico del país se ha producido a expensas de la democracia y los derechos humanos, y el gobierno de Hassina se ha caracterizado por medidas autoritarias y represivas contra sus oponentes políticos, los críticos del gobierno y la prensa libre, y de hecho el concepto de democracia de Hassina es peculiar, por decirlo menos. El principal partido de la oposición, el BNP, fue reprimido e intimidado durante meses, lo que lo obligó a boicotear la votación, lo que llevó a una victoria aplastante de Hassina en una votación fraudulenta. Este lunes 5 de julio, miles de manifestantes irrumpieron en el Palacio de la Primera Ministra Sheikh Hassina en Dhaka. Las imágenes transmitidas por los canales de televisión bangladesíes mostraron a los manifestantes irrumpiendo en el Palacio de Hassina, derribando muebles, rompiendo paneles de vidrio de puertas y llevándose libros de otros artículos, incluido un pollo vivo, dato curioso. Una fuente cercana a Hassina dijo a la AFP que la mujer de 76 años salió de Dhaka con su hermana en busca de un lugar más seguro y agregó que quería grabar un discurso pero no tuvo la oportunidad de hacerlo. Vicegrado 24 escribió, Ruptura. El gobierno de Bangladesh ha sido derrocado. El Palacio de la Primera Ministra ha sido asaltado. Los manifestantes se filman a sí mismos saqueando el palacio y comiendo la comida de la Primera Ministra, en su cocina. Siet Musamil Shah escribió, En la siguiente imagen se puede ver a una dictadora huyendo del país que gobernó brutalmente durante décadas. Buen viaje, Bangladesh. Qué victoria, por los estudiantes, por los mártires y por la justicia. Así es como las naciones luchan. No por un partido político o un culto político, sino por una causa política y sobre todo por sí mismas y no por un líder. Felicitaciones a los estudiantes bangladesíes. Hoy habéis hecho historia. Menuda pelea. Supermetro escribe, Disculpas Bangladesh, generación Z. No estábamos familiarizados con tu juego. Y podemos ver una foto de estudiantes que se acuestan sobre la cama de la Primera Ministra que acaba de huir del país. Aria Militar escribió, Este fue el momento en que los manifestantes invadieron el palacio de la dictadora de Bangladesh en Dhaka. Sin embargo, la Primera Ministra, Hassina, ya no estaba allí. Huyó como una rata en el helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea a la India. Estos asiáticos saben muy bien cómo llevar a cabo protestas para derrocar dictadores. El problema será la nueva gestión de la nación a partir de ahora, que puede o no caer en manos de quienes encubrieron a Hassina, los militares. Lamentablemente, con esta caída de gobierno también se dan desórdenes. Assad escribió, Los hindúes están siendo atacados en Bangladesh. Los islamistas están tratando de entrar y atacar casas hindúes y secuestrar a niñas hindúes. Y nos muestra un video donde podemos ver a una turba de hombres aparentemente islamistas haciendo lo que describe. Adia Shre escribe, Estos islamistas no son felices en ninguna parte. Bangladesh. La Primera Ministra, Sheikh Hassina, se vio obligada a dimitir y tuvo que abandonar Dhaka para dirigirse a Bengala Occidental en un helicóptero militar. Golpe de estado y después disturbios en Bangladesh. El ejército se apodera del país. Recen por los hindúes de Bangladesh. Suman Day, un hindú, escribió, Acabo de hablar con algunos de mis amigos y familiares que viven en Bangladesh. Ya han comenzado a recibir mensajes de amenaza e intimidación de varias personas, especialmente Hamad. Los hindúes deben estar unidos, por favor. Andrea Aranda escribe, Noticias, crisis en Bangladesh. El general del ejército de Bangladesh, el general Waker Us Zaman, se dirigió a la nación y confirmó que la primera ministra, Sheikh Hassina, ha dimitido y que un gobierno interino gobernará el país. El mundo se está levantando contra las dictaduras. La verdadera indología escribe, Permítanme ser muy claro. Hindúes en Bangladesh se enfrentan al mayor peligro existencial de su historia. No es el caso del Pakistán. No es el caso de China. Bangladesh es el mayor enemigo de los hindúes. El mayor genocidio hindú de la historia se ejecutó en Bangladesh. Las protestas nunca se han detenido. Pero si estas protestas no disminuyen, los hindúes de Bangladesh podrían estar ante un futuro peor que el de los yazidíes. Hay que hacer algo para protegerlos. Se despide tu amigo Don Tony y te deseo un buen día.